Amigos de la embajada alemana, hemos caído en la guerra, pero nuestro Padre Eterno, Lucifer, nos mandó otra vez para que diéramos más guerra y otra vez para que el embajada riza. Amigos, le vamos a hablar de las botas del presidente de Rusia. Fue cortada la cabeza, su niño fue decapacitada. Es que pasa, es que el presidente de Rusia lo agarramos. Y le cortamos la cabeza, igual que lo practicamos con las niñetas o las niñas guipas. Y es que le decimos al presidente de Rusia, que su hija se va a ir con nosotros al infierno. Y esto también lo haremos con otras partes del mundo. Lo que pasa es que nuestro porvenir está pronto. Y esta clase romana va a caer sin luz. Y esta clase romana va a caer sin luz. Y esta clase romana va a caer sin luz. Y esta clase romana va a caer sin luz.